¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en 4Tables, un juego que llegará a lo largo de este año, si no me equivoco. Cartas, deck building, ¿vale? A ver qué nos ofrece, New Game. Recuerda como siempre que, pues eso, estamos en directo todos los días, pásate a saludar, ¿de acuerdo? Y yo qué sé, recomendar algún indie, recomendar algún roguelike, eso es lo que nos gusta. Y nada, saludar sobre todo, que me gusta cuando venís a saludar. A Mysterious Patron, vale, por ahora está en inglés, pero yo supongo que saldrá traducido en la mayoría de idiomas posibles, porque en los juegos de cartas sería bonito que estuviesen traducidos, ¿vale? Volpein necesita dinero para ayudar a su padre y a los mineros locales. Su amigo Leo dice que hay alguien en el pueblo con una oferta de trabajo muy lucrativa. Bienvenido a 4Tables, un juego de aventura donde progresas combinando cartas y explorando mazos. Vale, el arte ya es precioso, ¿vale? Así es, Ball Payne, nuestro ticket a una vida más fácil. Un último trabajo y nuestros días de robar manzanas de los mercados se habrán quedado atrás. Eso es lo que dijiste la otra vez. Así que, ¿quién es este contacto tuyo? Su nombre es Timothy. Dice que tiene un trabajo para gente como nosotros. ¿Estás seguro de que puede pagar? Porque es probable... I could really do with the money right now. Porque no sé qué, como el dinero ahora mismo, ¿vale? No te preocupes. Nos ha prometido Hefty, supongo que será una gran recompensa o algo así. Cuantiosa, no sé. Debería ser más que suficiente para ayudar a tu padre y a los mineros de su duro golpe, ¿no? Y para mí, de tomar un retiro pronto. Es solo que él es un poco difícil de perseguir o algo así. O de seguir en el pueblo o algo así. Deberíamos preguntar por ahí, ¿no? Una típica región del juego está compuesta de tres a seis localizaciones. Cartas de localizaciones. Colocadas sobre el tablero. Puedes aprender más pasando el ratón por encima, ¿no? A veces haciendo clic en ellos, activará diálogos o reacciones de tus personajes. Intenta encontrarlas por ti mismo. Haz clic en la carta de la izquierda donde está el Vegard. El mendigo, ¿no? Él te recordará lo que quiere. ¡Hola! Pequeña... Pequeño pajarito. ¿Cómo puedo ayudarte? Estamos buscando a alguien llamado Timothy. Ya veo, ya veo. Vale. Creo que he escuchado algo acerca de él otro día. Pero, lamentablemente, mi memoria no es como era. Vale, ¿qué quieres? A bite... Vale, algo que comer, ¿no? Funcionaría. Algo como cinco de comida, ¿no? Debería ser suficiente. ¿Cinco de comida? Eso es suficiente para varios días. Ignora a mi amigo aquí, ¿vale? Claro, ha dicho pájaro, por lo cual esto es un tucán, ¿no? O... ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, el ave está con el pico grande, ¿no? Pelícano. Volveremos con algo de comida. Ok. A ver. Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? No entiendo nada. Marketplace. Las señales, el sonido y el olor de la ciudad. Los comercios. Vale, un gran lugar para comerciar. Mercader de manzanas. 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 Manzanas frescas. Sin gusanos. Dentro, ¿no? Supongo. Nah. Debo dejar de decir eso en alto. Vale, ¿y ahora qué? Vale, vale, sí. Vale, empecemos. Four Tales es... Se trata de combinar cartas... Por cosas únicas, ¿no? Y ofrecer efectos sorpresa. Tienes dos tipos de cartas de acciones a tu disposición. Cartas de habilidad, a las de la más a la izquierda. Habilidad de mis personajes. Y cartas consumibles. Vale. Los objetivos suelen ser cartas de localización. Pero no siempre. ¿Vale? Cuando resaltas una de ellas... Una de las cartas de tu... De una de tus cartas. Los objetivos posibles se... Se iluminarán. Con pistas y lo que ocurra si juegas allí. Ok. Tómate un momento para explorar tus cartas actuales y ver... Qué puedo hacer con ellas, ¿no? Para encontrar suficiente comida. Cómo proceder. Ah, mira. Se utilizó esto. Nimble Hands. Esto es robar, supongo. Como si tienes suerte, sobrevivirás lo suficiente para... Vale. Con esto puedo robarle tres al mercader de manzanas, ¿no? A este le robo dos. Lo que no sé es que el castillito no sé qué es. Eh, con esto le robo cuatro. Un F. Una carta, supongo. Dos de combate. Disparo certero. Un disparo mortal. Sal. Wow. Food. Vale, ¿puedo hacer así? ¿Así? No. Menos cinco de comida. No. Ah, aquí perdería cinco de comida, pero... Efecto de historia. Estos son dos de oro, pero pierdo comida. Vale. ¿Y esto qué es? Fama. Menos uno de fama, dos de comida. Vale, entonces, ¿cuál es la mejor opción? El Imet Shot. Más cuatro de comida, más uno de oro. Añade una criatura al cementerio. Luchas contra dos criaturas. Y te mueras a la siguiente localización. Con esto consumo mis dos de oro. Tengo dos de oro y gano dos de comida. Pero, ¿qué pasa si le ataco? Mover a la siguiente localización. Mover a la taberna. ¿Qué es esto? Tres skills. O sea, si le disparo le mato, entonces. Probamos. Mejor irnos antes de que nos pillen. ¡Qué guapo! 0,5, 1. Juega dos cartas de acción o lánzate al asalto. Debes cambiar la posición de tus compañeros. Esto es la vida, supongo, ¿no? Esto es el daño que realizan. ¿Cómo ataco? Porque tienen uno de vida. Ese tiene uno de vida. Dos de vida. A ver. Esto supongo que es luchar. ¡Ah! Token de autobatalla. Token de moral. ¿Puedo hacer así? Hace tres de daño. Hace tres de daño. Esto no hace nada. Este sí puede hacer algo. Descartar. Descarto el conejo. El pobre, el débil y no sé qué deben mantenerse juntos. Ball Pain puede inspirar a sus compañeros para atraer potenciales aliados. Si utilizo un Imet Shot, hago tres de daño. ¿Pero la gasto? O sea. Es que no sé si la gasto, ¿sabes? Tómate esto. Muerto. Justo entre los ojos. Has llevado al enemigo su moral a cero. Todos los enemigos que queden huirán. Cuando activas un pánico, o sea, cuando activas el pánico, cada enemigo que huye, te dará uno de fama. Ok. Tienes suficientes manzanas. ¡Eh! Espérate. Esto me está flipando muchísimo. Veamos qué piensan los chicos. No, qué saben los chicos. La carta cambia. Claro. Lo de mover la siguiente localización es que cambia la carta. Una regla muy importante a recordar. Solo puedes jugar una carta por cada carta de localización. O sea, una carta del tablero. O sea, solo puedes jugar una contra una de estas. Algunas veces transformarán la carta objetivo en otra localización. Ah, esto es lo que significa transformarla. Ok. Pero la mayor parte del tiempo se consumirá. Y viajarás a una carta, a la siguiente carta. A standard use card of the board will go back to the bottom of the exploration deck. Vale, cuando se juega una carta irá aquí, ¿no? Al fondo de esto. A la parte baja. Y cuando un de estos esté disponible, se llenará automáticamente con la carta de arriba. No puedes huir de las cartas de localización. Vale, no puedes escapar, ¿o qué? Ah, vale. Que no puedes eliminarlas de ninguna manera. Porque siempre acabarán volviendo. Rolling Cry. Un llamado a las armas que inspira, ¿no? Y permite... Obtener potenciales aliados en la zona. ¿Han perdido vida? No, ¿no? Vale, tengo las cinco manzanas que me pedí a este tipo. A ver. Consumir cinco manzanas. Efecto de historia. Mover a la siguiente. Oh, thank you. Pequeño pájaro. Vale, acerca de Timothy. ¿Qué pasa? Por supuesto. ¿Dónde están mis modales? Aquí, se quita este camino. Gracias por la pista, ¿no? Amigo. Que tengas un buen día, pájaro. Bien. ¿Ahora qué? Vale, se supone que debemos seguir las direcciones que nos ha dicho el mendigo, ¿no? En esta pieza de papel. A veces... Tienes que seguir las direcciones para progresar en la historia y alcanzar nuevos destinos. Revisa las descripciones de tus cartas. Cuidado, un token hostil está bloqueando la carta. No podrás jugar ninguna carta en esta calle sospechosa hasta que te hayas desecho o librado del bandido, ¿no? Si haces clic en el token, podrás ver el grupo que conforma a la criatura. O sea, el grupo de los bandidos. Y decidir si engaguearle, o sea, si enfrentarle o no. Algunas confrontaciones empezarán con una fase de negociación. Si tienes los recursos suficientes, podrás descartarlos y librarte de la amenaza sin ningún tipo de violencia. Pero si no tienes nada de lo que te piden para jugar ahí... Espérate. Ah, pero si no lo tienes, necesariamente tendrás que jugar aquí. Deberás intentar... Bueno, hay que intentar evitar conflictos y jugar otras cartas disponibles. Bueno, algo así, ¿no? Entendí un poco pocho. A ver. Esos son los bandidos. ¿Qué significa el 3, el 2 y el 1? 1 de vida, 12 vidas y 4 de vidas. ¡Ustias! Step away, engage. Step away, ¿no? Vale. Podríamos ir allí o seguir lo que nos están diciendo. ¿Por esto qué? La grim, muerte, ¿no? Theft, asesinato, violencia y cosas ilegales, ¿no? En general. Una reputación como esta garantiza el respeto entre odlaws, es como los fuera de la ley, ¿no? Y hace que los ciudadanos ejemplares tiemplen en sus botas. Algo así, ¿no? Dirección a Timothy. Podemos atravesar esto. Podemos hacerlo, ¿no? Dice, una figura muy vendada se interpone en el camino, ¿no? Parece como que estuviese esperando por alguien. Cuando Volpi y Leo se acercan, la figura... Vale, les saluda, ¿no? ¡Oh, Leo! Así que finalmente has llegado. ¿Y traes un cuervo? Ah, es un cuervo, coño. Soy chuevil. Eh, por supuesto que lo eres. Hemos escuchado que tienes trabajo. Pues sí. Vale, pero antes de eso... Eh, siempre me gusta comprender con quién estoy trabajando, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues a una demostración de tu valor. A esta operación. ¿Demostración? Sí, sí, ya sabes. Habilidades, chicos. Enseñadme vuestras habilidades. Dice el grupo, o sea, el par. La pareja se mira una al otro, perplejos. ¿Qué quiere decir con habilidades? ¿Habilidades en combate? ¿Con las manos? O sea, ¿trucos de manos? ¿O quizá un viejo truco? Un disparo al viejo truco de Leo. O sea, un disparo, un truco, ¿no? Un disparo. Bien, mirando las cartas de tu mano, serás capaz de determinar cuál puede ser jugada en esta situación. La carta en la mano siempre brillará con los elementos del tablero con los que pueden ser jugadas, ¿vale? Intenta sacar tus cartas y elegir con... Vale. Esto, supongo, ¿no? Nimble Hands. Esto es lo que quiere él. Pero si lo gasto aquí, ¿qué pasa, tío? Mira, ganaría uno de oro, ganaría dos de Grimm. Y dos criaturas al... To search party. What if I were to steal your purse right from under your nose? Vale, si puedo robarte la cartera bajo tus narices. Eso sería impresionante. Especialmente... Vale. Si ya me lo has dicho, ¿no? No lo sé. Espera un minuto. Con una sonrisa, ball pine, produce... Vale, que le robó la cartera, coño. Muy impresionante. Aquí tienes. Lleno y correcto, ¿no? Te diré algo. Quédatelo. Considéralo nuestro primer pago. Qué guapo. Muchas gracias. Vale. Dinos lo que queremos saber. Vale. Quiero que vosotros dos obtengáis un ítem por mí. O sea, un objeto. Un instrumento, de hecho. Muy raro y precioso. Una lira muy rara y preciosa. Que pertenece actualmente o que está en posesión de Lady Cattle. ¿Te refieres a la vieja murciélaga, no? Que vive en la colina. Yo no le llamaría eso a la cara. Pero sí, es ella. Me encanta porque además tiene un idioma... O sea, tiene un inglés muy sencillo de comprender. No es nada difícil entender lo que está ocurriendo, ¿sabes? Para la gente que sabe inglés... Pocho, como yo. Se entiende. Vale. Quiero que entréis en su mansión. Robáis la lira. Y me la traigáis al Holy Grove. ¿El Holy Grove? Conozco bien ese lugar. He estado allí yo mismo, Volpe. Excelente. Vale. Me piro, ¿no? Os veo en la reunión. De acuerdo. Tenemos un trabajo que hacer. Vamos. Podemos ir recto, ¿no? Si crees que estás listo. O podemos gastar algo más de tiempo en las calles para prepararnos. Vale. Recuerda. Tienes un número limitado de habilidades, de cartas de habilidades... En tu deck de aventurero. Gastar demasiadas de tus habilidades... Las consumirás. Si quieres recuperar algunas habilidades, algunas cartas de habilidad... Tendrás que descansar. Tienes que usar la carta de descanso. Cada carta de descanso... Tienes su propio set de efectos. Y algunas veces un precio que tendrás que decidir apagar o no. Lee cuidadosamente qué hacen. Haz clic en el deck de descanso e intenta usar tu primera carta de descanso. Es este ojito, tío, que sale aquí. Descansar. Recuperas hasta las tres cartas de habilidad por aventurero. Hambre. Gastas dos de comida y recuperas tres cartas de habilidad de aventurero. O... Pierdes dos puntos de vida por aventurero y recuperas hasta tres cartas de habilidad. Sin esperanza. O sea, ¿te pueden ocurrir estas dos cosas? O sea, ¿cualquiera de estas dos cosas? Ball Pain ha gastado el precioso tiempo que le quedaba. Pero quizá algunas cosas se tornen diferentes. Continuar. Ah, vale. Continuar es para ir hacia el vampiro, ¿no? Hacia el murciélago. Podremos combatir, realmente. Pero no hay nada que interactúe con esto. O sea, hay que luchar con el de ese. Aquí podemos ganar fama. Leaf drop. You can learn a lot when you take the time to stop and listen. Vale. Uno de comida. Vamos a hacerlo. Parece un buen lugar para llenar nuestras cantimploras. Vale. Uno de comida. Combate, ¿no? Hostias. Amigos tuyos, Ball Pan. Con esto podemos obtener algo de fama. Y mover hacia pequeña multitud. A ver. Por aquí. Por aquí. Vale. Pegar un rugido y atraer una pequeña multitud, ¿no? ¡Eh! El aim at shot. Vale. Hemos recuperado el aim at shot. Pero, ¿dónde está mi mazo de robarte? Ah, mira. Las cartas que he descartado, ¿no? Pequeña multitud. Curiosity. Vale. La curiosidad mató al gato. O podría matar al gato. Algo así. Vale. Les puedo disparar, ¿eh? Dos de muerte. Una aquí. Al cementerio. Sumaré una carta al cementerio y... Una carta y seguiré el camino. Les puedo robar, incluso. Mira, les puedo dar dinero y ganaría cuatro de fama. Les puedo dar comida, ganaría dos. Grim. Les puedo dar esto. Consume dos Grim. Mover hacia bunch of rioters. Se convierten en... Protestantes, ¿no? Si les pago. A ver. Thank you. Muy amable. Vale. Vale. Son las zonas pocas que hay aquí siempre. O sea, se irán turnando, ¿sabes? Las calles. Lo mismo, ¿no? Ok. Uno de fama por el grito. Aquí... Aquí... Con el grito volverías a llamar a la multitud. Noisy Taber. Ahí no hemos ido a la Noisy Taber. Algo huele muy bien. Vale. Leo. ¿Qué? Tengo hambre. Vale. El lugar perfecto para descansar y reclutar algunos aventureros. Vale. Quédate un tiempo. Escucha cuidadosamente. Y quizá puedas oír algo de utilidad. Escuchar algo de utilidad. Uh, mira. Cuatro de comida. Con esto, no. La multitud. El herrero. Sospechosos. ¿Hacemos lo del herrero? Era la garra, ¿no? Esto. Mmm... Interesante. Hay una habitación privada bajo la taberna. Sospechosos. Ah, pero... No puedo interactuar con ella. No puedo interactuar. Bueno. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué es, por cierto? ¿Lo hacemos? Vale. Has utilizado una carta de habilidad, pero su único efecto ha sido moverte a la siguiente localización. En el deck de exploración. No es la forma más eficiente de viajar. Pero las cartas de habilidad que no tengan efecto en localesiones particulares o encuentros... ¿Cómo? With no effect of particular location or encounter will at least permanecerán. ¿Cómo? ¿Se utilizarán en el siguiente? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Intentó utilizar cartas que no gasten mucho, no sé qué. Mantén en mente de que no puedes hacer... No puedes hacer eso con una carta de inventario. Vale. Ha descartado todo. Hemos vuelto al herrero. Dice, al menos uno de tus aventureros solo tiene unas pocas cartas de habilidad en su deck. ¿Deberías descansar? Vale. Descansar te dará cartas de habilidad. De vuelta a tus aventureros. Es una muy buena idea. Vale. Ok. Suena chupete esto, ¿no? Suena a Maggi. Como el chupete. Mira esto. ¡Hostia, pelea, tú! Más dos Grimm. Añade dos criaturas al... Tu search party. ¡Cúbrete la puta boca! Te cobriré en tu boca. Cubriré tu boca, hijo de... ¡Cuidado! Dos cartas de Grimm. ¡Llamad a los vigilantes! Search party. ¿Qué es el search party? Las criaturas en este mazo serán llamadas al tablero en algunas localizaciones durante la exploración. O como refuerzos de algunos enemigos durante combate. Vale, ¿cómo salimos de esta? Mira, puedo robar. Gano dos de oro, tres de comida y hago uno de daño al propietario de la habilidad. O sea, a mí mismo. ¡Rápido! Coge algo, ¿no? Mientras... Mientras... No están mirando. ¡Auch! Vale, mercader. Podemos robarle. ¡Hostias! Ah, la email shot, es verdad. Vale, hacemos los descansos. ¿Y cómo puedo ver las cartas que les quedan, tío? Ah, estas son las que les quedan. ¿Y a ti? Ah, le queda una. Le queda una. He gastado muchas de él. O sea, ¿puedo descansar y qué pasa? Has recuperado algunas cartas de habilidad y sufrido ninguna consecuencia. Vale, no esperes que esto ocurra muy a menudo. Las siguientes cartas en el deck te costarán comida o puntos de salud. Y la última carta de descanso siempre será un game over. Así que ten cuidado de revisar, no sé qué. Vale. Cuando te muevas a la siguiente región, el deck de descanso se reemplazará con un nuevo set de cartas. Y el número total de cartas de descanso que haya atado en la siguiente región será independiente de cuántas veces lo hayas usado. Vale. Has completado esta región. Vas en continuar, vale. Leo ha traído Volpen a la ciudad, a los jardines de la ciudad, donde la comida es plena y los secretos pululan por ahí, por las esquinas. Muy profundo en el laberinto de las mentiras de nuestros héroes, no sé qué, el destino, bla, 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 bla. Lady Cattel, vale. Qué guapo hasta este juego, tío. Cuidado, guardias. Ah, vale. Ok, esto se suma aquí y si hago algo mal me pueden pillar y aparecen ellos, ¿no? No hay capturas hostiles en el search party. Vale, no hay muchas capturas hostiles en el esto. Representa a, bueno, a un grupo de animales persiguiéndote. O sea, a un grupo de enemigos persiguiéndote, ¿no? Cuando una nueva localización aparezca en el tablero, si tiene un token de search party, de llamada de par de equipo, con un ojo, puede hacer aparecer un grupo de enemigos. Algunas de tus acciones también añadirán cartas hostiles. Vale, así que ten cuidado. Esto, por ejemplo, ¿veis? Timothy dijo que el instrumento está dentro de la mansión de Lady Cattel. La gran casa con el laberinto. Eso es. Y esto no va a presionar a nada. Ah, son un poco mindundis, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos pagarle a este. Gardener. Uno de fami mover hacia Gardener. Dispararle. No. Robarle. Dos de comida y un Grimm. O podemos hacer... Hacemos un engage. A ver cómo va esto. Engage. ¿Vale? 0,5 y 1. Has empezado tu primera confrontación. Pero quizá... O puede que no haya necesidad de violencia. Vale. Mira tus cartas a tu disposición. Puedes descubrir formas... Para deshacerte de tus enemigos, quizá. Deshacerte de suficientes enemigos hará que la moral del equipo veja cero y los demás huyan. Si usas una carta agresiva, la confrontación será automáticamente... Vale. Se convertirá automáticamente en una batalla. Pero si no tienes cartas que jugar o no quieres jugar ninguna carta... Hacen el autobattle. Vale. ¿Qué puedo hacer aquí? Uno de daño. El aim at shot le pega bastante a todos. Robarle. Esto significa ataque, ¿no? Esto hace que huya. A ver. No quiero ser parte de esto. Claro, lo he resuelto sin violencia, ¿no? Dos de daño le mataría. ¿Y si hago esto? Vale, puedo pagarle para que se pire, ¿no? ¿Y con el green? Consume cuatro. ¿Puedo pagarle para que se vaya? Y lo resuelvo sin violencia, ¿no? Estamos en el mainor, ¿no? Laberinto vegetal. Odio los laberintos. Es una broma en inglés, no la pillo. ¿Puedes guardarte las bromas para otro lugar? Ok. Uh. Kill one creature. Front rear under is the light defender. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo avanzo ahí? No puedo avanzar ahí, ¿eh? Igual tendría que robar algo. ¿Robamos? ¿Avanzamos? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Supongo. Sí. Esas son las cosas malas que pueden pasar si descansas. Vale, pero es que no sé muy bien qué debo hacer, tío. No puedo interactuar con nada de esto. Puedo interactuar con él. Vale, no quiero luchar. Robo uno de comida. Avanzamos. Ahí recibo daño, ¿eh? Esto es recibir daño. A este le queda una carta solo. Vale, ¿cómo hacemos, tío? Enfrentamos. Engage, supongo. Vale, probemos esto, ¿vale? Ambos lados se atacarán automáticamente. Vale. Entre las rondas de ataque puedes jugar una carta aventurero. De nuevo, si no quieres jugar cartas, utiliza el token, ¿vale? Ataca mutuamente. Se lo diré a mi mamá. Vale. Vale. Juega dos acciones o lánzate al asalto. Ah, vale. Está como un stun, ¿no? Le puedes pagar para que se vaya, pero no. Vale, se enfrenta. Me ganan cuatro de vida, ¿eh? Cartas de muerte. Tres de comida. Pero, ¿cómo avanzo? Es que no estoy entendiendo cómo avanzar, tío. Ah, mira. Así le subes la vida. Por ahí no puedo. Quiero avanzar por aquí porque parece que ese es el camino. Pero no sé cómo hacerlo porque no tengo ninguna carta para interactuar ahí. ¿Debería descansar? A ver qué pasa. De puta madre, ¿no? Pues avanzamos por ahí, tío. Supongo, ¿no? Uno de año a la parte. No importa. Avanzamos. Avanzamos. Es que no sé cómo avanzar por ahí. ¿Será como una habilidad del tigre? ¿Esto qué es cambiar? Ah, cambiarla, ¿no? A ver. ¿Era aimer shot? Ah, ya tenía aimer shot. La he descartado por otra. Pues habrá que pelear, supongo. Es que no se me ocurre qué más debo hacer, tío. Uf. Uf. Vale, matar guardias no es la mejor idea Dice Si yo no quiero matar, yo quiero avanzar Pero es que no sé cómo Aquí Vale, tontillo este Si le pagamos Ah, ahora Todo lo que tenemos que hacer es Alcanzar el jardinero del laberinto Y el resto será fácil Ah, es como un puzzle Claro, teníamos que resolver la historia De este tío Para poder entrar aquí, ¿no? Será un laberinto, ok Seguidme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo siento, señores No iréis más lejos, ¿no? ¿En serio? Es exacto, señores Mala suerte, eso es Encantada Vale, el jardinero se dio la vuelta Y nerviosamente Y se piró, ¿no? Y dejó a Leo Y voy para ir solo Tienen que admitirlo Vale, eso es regla, ¿no? Great Viene una patrulla Rápido, escóndete Now you're in for it Nueve Dar la vuelta, dice Y si podemos encontrar el mapa ¿Qué dices? Madre de Dios ¿Y cómo hacemos ahora, tío? ¿Cómo hago ahora? Que estoy rodeado de tipos Vale ¿Negociamos? Una comida Se pira, ¿no? Hasta luego ¿Y tú? Este no quiere, ¿eh? Este quiere dinero O fama O el Grimm A ver el Grimm Ah, amenazarle El Grimm es amenazarle ¿Qué es lo que teníamos que buscar? ¿Ha dicho? Encontrar el mapa O algo así, ¿no? O sea, cambiar el mapa No, sino avanzar Puede que avanzar El Iron Man No quiero gastarlo A ver esto A ver, disparar a las manzanas Oh, buen disparo ¿Uno nuevo? Un nuevo ese No entiendo, tío Igual es por aquí, ¿eh? Por esta puerta Igual tengo que hacer algo En esta puerta Vale No puedo Vale Vamos a bajar la moral, ¿no? De los cuatro Moral cero Se piran todos Vale Puedo ver algunos documentos A través del cristal ¿Crees que serán útiles? Solo hay una forma de averiguarlo Quizá el jardinero Puede abrirnos la puerta Ahora hay que buscar El puto jardinero, tío Vale, supongo que es este Y hay que intentar sacar El jardinero En alguno de los ¿Sabes? De las otras localizaciones ¿Puedo darle uno? Le doy comida Y al otro le doy fama Se pira ¿Y a ese le puedo dar fama? Sí Bueno, entonces Hay que cambiar El destino Con un rugido, por ejemplo Por aquí Ahí está ¿Algo de ayuda, señor? Con dinero Compramos la carta del jardinero Y la carta del jardinero La utilizamos aquí, ¿no? Mira Parece el mapa del laberinto Solo la parte del laberinto Es la única parte que necesitamos Perfecto Volvemos atrás, ¿no? Vale, ¿y con qué uso esto? ¿Y con qué utilizamos esto? Si le doy una de fama ¿Qué pasa? ¿Una pequeña ayuda? Por supuesto Vale No habrá que deshacerse de esto, ¿no? Centro del laberinto Vale, engage Lo mismo Voy a darle comer a uno Y fama al otro Porque no quiero pelear ¿Sabes? ¿A dónde hay que llegar? Hay que llegar a una zona nueva, ¿eh? Parece Hay que descansar Gastar dos de comida Y recuperar hasta tres Vale Es pena en rest Y si le doy rest Hunger No Es que no sé qué hacer con el mapa Es que ¿Tendré que librarme de esto? Es que esa tropa es muy grande ¿Cómo lucho contra ellos? Eso es una locura, ¿no? Me da engage, tío Es que no sé qué hacer 4,5 de moral Menos 3 de moral Vale, igual puedo gastar Toda la moral que me queda Vale Huyen todos, ¿no? Vale Vale ¿A qué estamos esperando? Vamos Ahora Había que utilizarlo aquí Bien hecho Perfect timing La oscuridad Vale La mansión Finalmente ¿Cuál es la parte difícil? Vale Déjame pensar Se está siendo oscuro Vale Espera un segundo Necesito mi varita Nimble hands ¿Qué es eso? Vale Vale Algunas veces tus aventureros No tienen Sus mejores cartas En la mano Pero no te preocupes Cuando no estés en combate Puedes comerciar Ah, vale Puedes O sea, puedo hacer esto, ¿no? Este quiere nimble hands O sea, si no la tengo Por ejemplo, hago esto Y se la comercio, ¿sabes? Creo Y se la cambio Ok, hagamos esto Cubrir la salida Ok Bajo el manto de la noche Ballpine Pues Un fantasma, ¿no? Indetectable En la mansión A través de los corredores Hasta que alcanzó El salón principal Allí En un, no sé qué La lira En todo su esplendor Todo lo que tenía que hacer es Acercarse Y tomarla Al segundo que tocó la lira Al segundo que tocó la lira Sintió el poder ancestral fluyendo otra vez Se convirtió en Toxor Strange Él La gente que quiere Su ciudad, su reino, su mundo Todo iba a desaparecer Consumido por un cataclismo Al segundo que tocó la reliquia El poder, no sé qué De las visiones Causaron que Ballpine Colapsara en el suelo Leo tomó a su amigo inconsciente En sus espaldas Y huyó de la mansión Con una armada de guardias En sus espaldas, ¿no? Pisando de los talones Cuidado, viejo amigo Te salvaré Dice, lidaré con los guardias Y tú ponte a salvo, ¿no? Ballpine, Ballpine Has completado la misión ¿Cómo? Con unas cuantas víctimas En tu cementerio Por ahora No cambiará nada Pero cuidado Cuando dejes atrás Un grupo de cadáveres ¿No? Puedes tener que enfrentar Las consecuencias más tarde Victoria La reliquia Ballpine despertó en el bosque De Ronserray Su cabeza Pues estaba fatal, ¿no? La herida estaba en el suelo Detrás de él ¿Pero Leo? ¿Pero Leo no encontró nada O algo así? ¿Leo? ¿Leo? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? En ese momento Recordó sus visiones De Transfer Antes de que tuviera tiempo De pensar Ballpine Quedó atrapado Con sus visiones Con una visión De su amigo en prisión Una ola de Desgracias Se sumía sobre él, ¿no? Leo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde la han llevado? ¿Le van a ejecutar? Oh Dios Por favor, no Esto es una carta De un evento Maldito O sea, un evento Muy malo Puede simbolizar Un evento trágico Que solo Ballpine Puede ver Y ese destino And that will lead The world to its end Y ese destino Llevará al final del mundo O algo así El número Sobre el evento Del demonio O sea, esto El evento demoníaco Indica cuántos turnos Quedan Para prevenir Ese evento Que tome lugar Ese evento Cambiando el curso Del relato Cada misión Que completes Cuesta un turno Pero no te preocupes Si fallas En completar una misión Siempre puedes Reintentarlo Sin ningún tipo De penalización De tiempo Vale Necesito ayuda Antes de que sea Demasiado tarde Debe haberle encerrado En la prisión De Eisenberg Esta es una misión De carta Ok Seleccionándola Verás Los objetivos Y como Y vale Y podrás empezarlo ¿No? La elección De que misión Empezar Y en que orden Es crucial Para prevenir Eventos de muerte De estos Que ocurran Vale Las misiones Además contienen Secretos Como misiones Misiones secundarias ¿No? Y elecciones Para hacer que cambie The way The next one Vale Lo que ocurra después Supongo Todo lleva Resultados diferentes Depende de ti Experimentar Y tomar las decisiones Correctas Para enfrentar El destino Voy Ya voy Leo Espera ¿Qué cojones? Vale De Militia Onslaug Vale Ballpine Atrapado en otra visión En otro flash El olor de la sangre El choque del metal El rugido de la batalla La visión de una masacre Que está por venir Ah Esto es lo de los mineros Que hablaron antes Padre La milicia se prepara Vale Para un ataque ¿No? Lady Cattle Debe estar detrás De todo esto Debo advertirles O serán masacrados Joder Otra misión ¿No? Si quiero alertar A los mineros Necesito encontrar A su líder Karst Ok ¿Qué he hecho? ¿Qué es este maldito instrumento? Ballpine miró A la extraña lira ¿No? Con disgusto Desearía No haberlo tocado nunca Quizás Si se lo devuelvo A Lady Cattle Suavice las cosas Después de todo Si es una falta confesada Es mitad de Mitad de pena O algo así Otra misión Si escribo una carta De Disculpa Y presento Mi Vale La presento El concilio De madres Quizás sean capaces De prevenir No De presionar A Cattle Y prevenir Que ordene La masacre Ballpine miró A la lira Una vez más Antes de Empaquetar O sea Meterla en su saco Lentamente Y dolorosamente Vale Se puso en pie ¿No? Algo así Venga Volpa ahí Puedes arreglar esto Miró alrededor Vale Un esfuerzo A su izquierda Miró los Bueno Fumes ¿Qué es eso? Los humos Algo así ¿No? De la ciudad Alzándose sobre los árboles A su derecha La silueta De Mount Ferro De las minas Vale Movámonos Tu aventura Comienza ahora Toma tus propias Decisiones Y descubre sus Consecuencias Bienvenido a Fortales Selecciono la siguiente Misión Que guapo ¿No? The strike leader Esto hay que hacer Lo menos de tres Misiones El negociador El prisionero Esto ya está hecho O sea Tengo que Hacer dos misiones Para salvar Supongo que es Este el prisionero ¿No? Para salvar a Este Y luego Una de estas dos O las dos Para poder Antes de que esto ocurra Este juego Es tal Este juego es una pasada Gente Es una pasada Está muy Muy guapo Pero me encantaría Por favor Que salga en español Loco Gente Me ha encantado Juegazo El Fortale Juegazo Saldrá Os lo digo ahora mismo Esto es la demo Por cierto Es la demo Y me ha llevado 50 minutos Terminarla Saldrá verano 2022 ¿Vale? Y saldrá en español ¿Vale? Cuando salga Le voy a dar a full En el canal secundario Que tenéis en la descripción ¿Vale? También tenéis mi Twitch Por si queréis pasaros A saludar Y nada Espero que os haya gustado Déjate un like Que ayuda bastante Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!